qué tal banda ya saben todos perdí perdimos bueno perdí a croacia como yo le iba a croacia en mi quiniela ya entonces perdí un guiete no hay bronca pues ahorita ya me voy a alivianar bueno pues es que como si anda bien agotado como si perdí entonces este ahorita me aliviano es más ni he comido nada traigo el estado de farol vacío pero ahorita yo me preparo mire 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 voy a preparar una mojarrita y mira una mojarrita en hoja de plátano cubierto en aluminio pero aquí tengo ya los ingredientes mire 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 aquí ya está todo listo la cebollita el jitomate lima los ajitos sal y el carbón allá afuera ya está todo la queda esperando que se calme porque si está muy alto el fuego entonces para no quemarlo la alta ya me aliviano se conociendo bien triste que como si perdí